7 de la mañana, 24 minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 7.25. Bueno, doña Darcy, esta mañana sigue siendo noticia la Casa Colombia en Davos, en Suiza, la Casa del Chalet en Suiza. Y hoy muchos nos preguntamos, tratamos de entender, ¿esto es idea de quién? ¿De dónde terminamos con la Casa Colombia en Davos, doña Darcy? Pues Luis Carlos, mis fuentes en Davos me dicen que fue idea del presidente Petro. Desde el año pasado, cuando él fue al foro, por primera vez como presidente, él quería que Colombia tuviera una casa para mostrar el país de la belleza, y según él, atraer inversión extranjera hacia ese sector. Por eso, la Casa Colombia muestra, digamos, el propósito principal es mostrar proyectos de inversión en seis macroregiones turísticas. Se pagó 1.2 millones de francos suizos, que es un millón de dólares. El contrato se hizo con Publicis, que me dicen es la única empresa que puede alquilar locales en el UEF en Davos, y montar casas de promoción, este contrato incluía no solamente la casa, la riendo, sino también el montaje, la adecuación interna local, la fachada, el mobiliario, incluye también el Jeep, el supuesto Jeepao, el, ¿cómo diríamos uno? La versión Jeepao de Davos, porque pues no es así, y también incluye el desmontaje, ¿no? Entonces, que incluye el montaje y el desmontaje. Lo que me dicen es que Publicis está ofreciendo esto desde un año de antelación, o sea, esto se empezó a trabajar hace un año. El presidente salió del foro de Davos el año pasado y dijo, yo quiero que Colombia tenga el próximo año una casa aquí, y desde hace un año ellos empezaron a trabajar en este tema. La casa, me dicen que no tiene 50, sino 80 metros cuadrados, y que de todo lo que había, bueno, claramente no averiguaron en la casa de al lado de Luis Carlos, pero que era uno de los locales más económicos de las otras casas. La próxima vez que averiguó en el lado que estaba más barata, y que básicamente pues Procolombia se encargó de todo el proceso. Sí, se encargó con Publicis de definir cómo lo harían, qué tipo de decoración debía tener la casa, que todo esto se hizo de manera remota, que ellos no viajaron, y que la agencia, la gerencia de asuntos internacionales de Procolombia lideró el proceso, y pues ellos están muy contentos, muy orgullosos de que esta es la primera casa Colombia en Davos. En años anteriores la ha tenido México, Perú, y este año Colombia es el único país latinoamericano con una casa en la web. Debe haber una razón para eso, ¿no? Debe haber una razón de que somos los únicos, seguramente los otros países decidieron que es algo muy costoso y no tiene los retornos de la inversión tan grande que se hace. De todas maneras México, Perú son países pues con un presupuesto más grande y con un presupuesto mayor al que tiene Colombia en estos momentos. Pero sí, todo fue un, ¿cómo le diría uno? Un antojo del presidente Petro hace un año, cuando caminaba la calle principal de Davos y dijo yo quiero que el otro año Colombia tenga una casa aquí, como la que tenía el año pasado seguramente México o Perú, y esa fue, fue un antojo del presidente que llevaba un año trabajándose y pues se materializó quizás no en la mejor coyuntura ni en el mejor momento para la economía del país. Lo de Públicis está por verse, porque veo que esa es una de las razones que están dando los allegados al gobierno y el propio gobierno, que hay una firma, un tercero, que es una de las empresas de publicidad y mercadeo más importantes del mundo y prestigiosas que se llama Públicis y según lo que dicen los allegados al gobierno, es que esta es la única firma que podía construir una adecuación como la que Colombia tuvo para la casa en Davos. Lo único que encuentro al respecto, después de investigar sobre la relación de Públicis con el Foro Económico Mundial, es que en efecto Públicis organiza el Foro Económico Mundial, es el encargado de la organización del evento, en la sala de conferencias donde es, que es una sala de conferencias enorme, pero la Casa Colombia no queda en el lugar donde está el Foro Económico Mundial, no queda. Y me parecería muy extraño, muy extraño, que se limitara a que una entidad de un país no pudiera alquilar una casa diferente en la ciudad de Davos, en Suiza, para hacer este evento. Una cosa es el evento de Davos de UEF y otra cosa es la Casa Colombia en el marco del UEF. Son dos cosas completamente diferentes. No sé, pero eso me imagino que, si la discusión sigue avanzando, doña Darcy, de la manera en que me lo han dicho en las últimas horas, pues habrá entes de control, como la Procuraduría, por ejemplo, como la Contraloría, que harán la debida tarea. Caramba, se nos pasó preguntarle al Contralor, porque esto es un tema fiscal, pues también tiene unas responsabilidades como funcionarios, pero ahí hay un tema fiscal, y también será la Contraloría quien diga si ahí hay o no un detrimento patrimonial. Sí, eso es un principio de contratación estatal, siempre es el de los estudios de mercado, para tener la debida comparación de lo que se llama los comparables. ¿Cuáles son los comparables? Y ahí está, ahí está. Entonces, yo me imagino que esto, podría escalar, por parte de los entes de control, el escándalo de la Casa Colombia. 7.31, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 7.31. y go, los 7.31, 4.31, y los 7.31. Gracias.